Presenta Coca-Cola, sentí el sabor. Cuando hablamos de deportistas destacados de salto, usted enseguida en la lista pone a Dinson Cavani y a Luis Suárez. Pero creo que a partir de esta nota, usted va a agregar un nombre más a esa lista, si es que ya no lo tiene. Y ese nombre va a ser Margarita Kemay. Es un encanto tenerte aquí, Margarita. Viniste de salto estar aquí en Punto Penal, nadadora máster, y sos una diosa realmente. Bueno, yo encantada de estar acá. Nunca me imaginé que iba a estar frente a estas cámaras y dialogando con esta divina que es Sandra. Para mí esto es realmente un regalo del cielo. Y tengo que agradecer a Punto Canal, que fue el primer canal que me apoyó antes de ir al campeonato. Porque es bueno cuando se trae resultados, pero cuando todavía no se sabe recibir el apoyo y el aliento, bueno, eso es muy importante para el deportista y para la vida. Te recibimos con estas flores de Gerardo Flores para ti. Divinas, divinas, divinas. Me alegro que te gusten. Y a los televidentes les digo... Y de alguna manera me las voy a llevar a salto, porque yo me estoy yendo hoy en la tarde. Le pedimos al chofer que te las ponga así cerca de él. Bueno. No, no. Sí, pero que me las quiera devolver después. Ah, sí, tal cual. A la gente le digo que ustedes pueden elegir su regalo personalizado de Gerardo Flores en Benito Blanco y Pereira de la Luz o por el teléfono 2622-2347. Margarita, recién hablabas que, bueno, que Punto Penal te apoyó antes de ir al campeonato del mundo. Sí, sí, es verdad. Para decirle a la gente que ganaste la medalla de oro en Corea en aguas abiertas. Bueno, fue un verdadero reto que yo en el momento que ustedes me entrevistaran, inclusive les dije que estaba haciendo lo máximo, entrenando lo máximo para ver si lo lograba. Porque del último campeonato que había sido en La Habana, yo no quiero ser repetitiva porque lo he contado, había puesto una hora cincuenta y seis y el tiempo para que no te saquen del agua eran veinte minutos menos. Y bueno, logré poner veintidós minutos menos y ahí estuvo el oro. Que tengo que agradecer a los que me aconsejaron la forma de entrenamiento, Felipe Vidal, primero que nada, mi entrenador en salto, cabezas le decimos, que si yo me pongo a pensar no sé ni el nombre ni el apellido completo. Margarita, bueno, a la gente le decimos que participaste en aguas abiertas, que nadás en la categoría máster, de ahora estás en otra categoría. Bueno, a partir de los ochenta, por eso yo traté de todas maneras de irme, los campeonatos se evalúan en categorías y las categorías llevan cinco años. Es mucho tiempo del primer año de la categoría al último año de la categoría. Entonces, en los ochenta tengo la ventaja... ¿Vos estabas contenta de cumplir ochenta años? Lógicamente. Sabés que los nadadores no cumplimos años, cambiamos de categoría. Así que cambiaste de categoría y ahora... Cambié de categoría. Y eso te favoreció. Fue hermoso encontrar la gente que siempre va. Hay una gente que siempre va de todos lados del mundo. Y digo algo que salió en todos los diarios de Seúl, sin querer nosotras, cuando yo llego de las aguas abiertas, muy cansada, por lógica, porque di todo de mí, me estaba esperando una peruana, Ana María, ni sé el apellido. Ella había entrado primero porque se larga por tandas. Por tandas, las menores, después las otras. Y me estaba esperando, abrazándome, llorando de alegría porque ella sabía el tiempo que yo había puesto y sabía que había ganado. Yo no lo sabía hasta que ella no me lo dijo. Y captó la foto un reportero de Seúl y lo pasó en los diarios, en los diarios más importantes de Seúl, porque realmente como que la gente no está acostumbrada al calor humano que es necesario para vivir y para ser feliz. Ese te quiero, en ese abrazo, llorando de alegría porque yo había ganado, es lo que realmente va a cambiar el mundo. Estoy segura que sí. Y los nadadores somos compañeros más allá de competir. Margarita, vos decís que la natación te dio esa vitalidad que tenés en tus jóvenes 80 años, que seguís nadando a nivel internacional. Estoy plenamente segura porque nadar te mantiene ágil, te mantiene los músculos elásticos y le doy gracias a Dios de la salud, que a veces es fortuita porque nadie se enferma porque quiere. Le doy gracias a Dios de que me mantiene sana también, a mi familia que me apoya, a mi club que es maravilloso, y bueno, y a tanta gente alrededor como ustedes que confiaron en mí, no sabían ni cómo me iba a ir. Pero viste, confiamos, te veíamos que podías traer el oro. Yo creo que a través de esa nota yo recibí ayuda económica. Claro, porque se necesita un apoyo. Porque ahora, por ejemplo, mi mira son las Olimpíadas en Tokio, el año que viene, 2020. Y bueno, sigo esperando ayuda. Yo nunca había pedido ayuda porque medianamente, bueno, manejándome con tarjetas de crédito y ahí, y trabajando mucho porque yo sigo trabajando. Pude solventarlo, pero claro, los costos solamente de pasajes son exagerados. Y después la estadía en Corea, que era muy cara, me la regaló la embajada coreana acá en Uruguay. Mirá vos. Sí, sí, sí. La otra noche, inclusive, me hizo una recepción. Y una gente, así para mí fue un aprender, porque cuando uno va a lugares... Y el orgullo de traer el oro y de darle... Va más allá del oro, ¿sabés? Va la calidez humana que uno recibe. Y los coreanos, por ejemplo, me sorprendieron. Una gente maravillosa, educada, fina. Pero no te estoy hablando a determinado nivel. Te estoy hablando del pueblo. Entonces, vine con un conocimiento diferente de lo que uno se imagina de los coreanos o de los japoneses. Esas culturas asiáticas que no conocen. Esas culturas asiáticas que son maravillosas. Margarita, ¿desde cuándo nadas? Bueno, yo nado desde toda la vida. Aprendí a nadar sola. No me preguntes cuándo. El agua siempre fue un imán para mí. Yo veo agua y tengo que meterme en el agua. Lo necesito. Y bueno, por años no pude acceder a nada de invierno. En Salto, a pesar de que es una ciudad termal, las termas... Yo tengo 80 años. Las termas, no sé, pero no hacen tantos años que tenemos termas. Pero el agua termal no te permite nadar. Te permite estar... Si tú vas a hacer un esfuerzo grande en las aguas termales, te cansaste, falta el aire. Claro. Y a veces tengo que nadar igual. Hago lo que puedo. Cuando crece el río. Porque el río Uruguay crece y mi cruz también queda debajo de agua. Entonces ahí ya no tengo más piscina donde nadar. Y bueno, y voy a las termas, a donde sea. Así que desde siempre nadaste. ¿Y desde siempre competiste? No, 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 no. Yo no tuve posibilidad de competir porque no era socia del Club Remeros, que era el único que tenía piscina y que al ser federado nadaban los jóvenes. Inclusive tenía compañeras de clase como Marta Ambrosoni. Puedo nombrarte a muchas. Que yo las miraba con una envidia porque competían y eran un grupo precioso, Ana Amtron. Bueno, te podías nombrar cantidades. De muchachas que ahora ya todas tienen mi edad, unas menos, otras un poco más. Pero yo no podía ceder porque mis padres no podían pagarme el club, que nunca fue un club muy barato. Entonces tuviste ese CDB siempre. ¿Y cuándo accediste a la competencia? Bueno, accedí a la competencia cuando me casé. Decidimos hacernos socios con mi esposo. Y bueno, desde ahí, sí, comencé a ir al club. Y cuando cumplía los 60 años, o ya los había cumplido, no recuerdo bien, se formó, que lo formó Felipe Vidal, que fue un gran entrenador. Que yo le digo, qué desperdicio se acaba de jubilar. Este, formó el grupo Máster de Natación a través de la Liga Máster, que todavía está ahora ya la FUM, la Federación Uruguaya de Natación, es la cabeza de la natación uruguaya. Y bueno, me invitaron porque me veían nadar en el río, o en la piscina. Y bueno, y junto con otras como Ana Amtron, que era de aquella época, reenganchó, otras, Marta Boisonade. Vos la veías en aquel momento competir con esa sana envidia y ahora competían contigo. Y ahora, inclusive formamos una aposta que yo le digo, pero ¿por qué se retiraron? Porque unas por un problema de salud momentáneo, otras por un problema familiar. Habíamos hecho una aposta, que éramos cuatro, era Berreta, Boisonade, Amtron y yo. Era imbatible esa aposta de nosotras cuatro. Y ahora que yo nada más, tengo esperanza de que se animen algún día y volvamos a estar juntas. De que se reenganche. Todas tenemos ahí 80, 60 y algo. ¿Y cómo te entrenas, Margarita? Bueno, me entreno mucho. Porque me decís que trabajás. ¿Vos trabajás? Yo trabajo porque necesito la jubilación. Lógicamente no me da para nada. ¿En qué trabajás? Mirá, yo toda la vida trabajé en seguros. Trabajo en viajes también. Armo viajes más que nada. Y este, bueno, mil cosas. Sí. Todo lo que me pueda aportar sanamente el dinero necesario. Bueno, ¿y cómo te entrenás? ¿Cómo ubicas el trabajo? Bueno, claro. Allá en Salto es muy fácil. Todo me queda cerca. El Club Remero me queda pocas cuadras. Igualmente voy en auto. Al mediodía, antes de almorzar, a la hora... Yo siempre ando con el bolsito atrás del auto. Y antes de almorzar, voy, nado afuera, porque el Club Remero tiene muchas piscinas. A mí la que más me gusta es la de afuera. Es una piscina que se cambia a diario, igual que todas, a una temperatura ideal. Y, bueno, ahí hago lo que nosotros llamamos fondo. Entreno y es donde entrené fuerte para las aguas abiertas. Hago largos ahí. Después, tres veces por semana tengo entrenamiento. Lunes, miércoles y viernes, de ocho y cuarto a diez menos cuarto. Que ahí nado con el plantel de máster del Club Remero. Y los demás días, a veces voy de noche también. Tengo mi yerno que nada conmigo, Andrés Forte, que me dejó muy contenta cuando empezó. Y ahora veo los logros de ese muchacho, sin duda. ¿Y cuándo haces fondo en la piscina? ¿Pero cuándo entrenás para...? Y, bueno, los lunes, miércoles, viernes y sábado en la mañana. En realidad, todos los días. Yo los domingos también voy al club. A veces me resongan porque siempre nos reunimos. Somos una familia grande, muy unida. Generalmente almorzamos juntos todos. Y a veces yo llego tarde, ¿no? Porque voy a nadar antes. Margarita, ¿qué se viene para Margarita Kemay de aquí en adelante? Después de una actuación destacada en La Habana, después del oro en este campeonato mundial. ¿Qué se viene? Ya recientemente tengo, y tengo que agradecer al Club Banco República y a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que me permiten entrenar. Tengo que seguir entrenando y estoy entrenando hoy de mañana. Hasta las 12 estuve entrenando en el Club Banco República porque ya tengo a mediados de noviembre en Paraguay, en Asunción, es el sudamericano de natación. Ese también va a ser fuerte. Y, bueno, mi logro sería llegar a las Olimpiadas Mundiales. Ahí son las Olimpiadas de todos los deportes. ¿Y tenés la marca o necesitas hacer la marca? No, realmente, la marca. No es que yo tuve que competir con alguien para lograr el tiempo. Los tiempos tienen que ser reales porque, lógicamente, unas aguas abiertas donde una persona ponga dos horas y media divirtúa absolutamente todo lo que se va a hacer. Claro. Esa es una realidad. Bueno, y este es el obsequio que tengo para ti. Ay, señor. Qué bien que me viene. La gente de Toto Calzados. Este calzado American Sport, como verás, con aire en toda la suela. Ay, muchas gracias a Toto. Lo tenemos en Salto también. Yo lo visito seguido. Mirá, lo visito más. A veces para comprar regalos para mis nietos, que son 14, que para mí misma. En este momento no saben lo que me hace falta, un par de campeones. Así que te van a venir bárbaros. Margarita, me quedaría hablando contigo, te digo, toda la tarde, porque sos una divina. A la gente le digo que 80 jóvenes años, una diosa nadando con proyectos de Sudamericano de Paraguay, con el proyecto de las Olimpiadas en Tokio, y con muchos proyectos más, Margarita, que no se terminan. Y yo creo que en la vida es lo que tenemos que tener siempre para adelante. La vida nos golpea muchas veces. Y hoy nomás contesté un mensaje, porque, bueno, los grupos familiares. Hay un grupo que se llama Primas Kemay, que son todas mis sobrinas y mis hijas. Todos integran ese grupo. Después tenemos el grupo de los Galoalisi, que es de mi familia, los grupos de la natación. Ahora se formó, ahí, en Guanju, donde fue el campeonato, los latinos, formaron un grupo de latinos, latinos al Sudamericano, Asunción se llama. Así que tenés una cantidad de gente que te sigue. Sí, y formaron un grupo que se llama La Payanga, porque, claro, a todos nos gusta bailar. Exactamente. Y, por eso, les digo, da alegría. Todo esto da alegría, ganas de vivir. Y, bueno, hace que uno viva bien. Muchas gracias, Margarita, por estar con nosotros. Merecida, querida. Muchísimas gracias a ti. Y, bueno, vuelvo a repetir, por el apoyo inicial, que fue invalorable. Muchas gracias, Margarita. Nosotros seguimos adelante, hacemos una nueva pausa aquí en Punto Penal. Y más adelante llega Mauro con Alejandro Lembo en una nota mano a mano, que te recomendamos muy especialmente. ¡Gracias!